¡Rico! ¡Sabroso! ¡Vame! El experto vivo Todo el mundo se mareó ¡Ya espantó a túngala plebe! ¡Suspera! ¡Suspera! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Subidupidú! Ya se va la coscolina ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Subitupidú! Huele a pura gasolina ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Subitupidú! Ya se va la coscolina Ay, 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 sube, dube Huele a pura insecticida ¡Bravo! Huele a pura insecticida